Mi vida ha sido esta vida, mi amor, por amor tengo el alma viva, por amor no quiero más vida que su vida, no la quería. El amor es tan desigual, nadie manda en el corazón, el amor es tan desigual, nadie manda en el corazón. Es ternura, es desilusión, placer, dolor, el amor es tan desigual, nadie manda en el corazón, es ternura, es desilusión, placer, dolor, nadie manda en el corazón. Nadie manda en el corazón. Nadie manda en el corazón. ¡Pasa! 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 Nadie manda en el corazón. Nadie manda en el corazón. Nadie manda en el corazón. ¡Nadie manda en el corazón! 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 ¡Nadie manda en el corazón!